La traición de Mariana, con cariño para todos los televidentes, Corazón Llanero, con este humilde servidor Richard Guarán, siempre en defensa de nuestra música llanera. Si hoy no valgo ni un centavo y vivo en la carra plana, culpable es un guayabo que en mi alma siento una dama, como la amo, locamente me dio un golpe de campana, y hasta de seguir viviendo se me quitaron las ganas, fue muy grande la tristeza que sentí aquella mañana, cuando con delicadeza la llamé por su ventana, se me acerca una persona diciéndome que afana, si estás buscando a tu novia se fue este fin de semana. Por aquí paso buscándola a un tipo con una hutana, y estuve un rato besándola en aquella campechana, la llevo a su camioneta, le puse un suéter de lama, la monto, trancó la puerta y arrancaron pago a llama, con esa injusta traición mis lágrimas se derraman, y siento que aquí en mi pecho me está quemando una llama, será porque me lastima esta herida que no sana, haciendo que mi lamento se lo trague en la sabana. ¡Viva el amor! ¡A toda la Mariana con cariño! ¡Gracias Corazón Llanero por la oportunidad de llevarte estas canciones! ¡A toda mi gente que me sigue en esta carrera, y a todos los amantes de nuestra música llanera, ¡Viva Venezuela, que iba el llano! Como todavía la quiero, extraño a su piel lo sana, sus labios tiernos y dulces como la misma manzana, sé bien que me abandonó, porque mis reales no manan, pero el día menos pensado se voltea la patacana, allá en Valle de la Pascua, saliendo a Pachahuaramas, con cuestiones de la vida me tropecé con su hermana, ahí mismo le pregunté, dame razón de Mariana, que quiero volver a verla, a pensar que no me ama. Me dijo, antier se casó con un negro de parmana, que tiene mucho ganado y una flota de chalanas, ahí sí que mis esperanzas se pusieron más lejanas, y sentí que a mi guayambo le endurecieron las ramas, y sé que con agua ardiente cualquier dolor se aliviana, por eso brindo con ron, si hoy se acaba mi bucana, no importa que bien borracho me sorprenda la mañana, recordándola bonito para llorar con más calma. ¡Claro que sí!